Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en otras noticias, durante el quinto día de su gira por Asia, el presidente Enrique Peña testigó la firma del memorándum entre Petróleos Mexicanos y la compañía japonesa Mitsui Corporation. Se trata de un proyecto por 460 millones de dólares que va a desarrollar un gasoducto entre Tucson y Sasabe para permitir la importación de gas de los Estados Unidos hacia México. Luego de dictar una conferencia magistral en la Universidad de las Naciones Unidas, Peña Nieto explicó que su gobierno emprenderá una nueva estrategia en materia de seguridad basada en la prevención del delito y no sólo en el combate a sus efectos. Reconocemos que en los últimos años se agudizó y se acentuó el clima de inseguridad en algunas partes de nuestro país. Por eso a este gobierno habrá de ocuparle de manera prioritaria el que recuperemos la tranquilidad en una estrategia que está especialmente orientada a reducir los niveles de violencia.